Esta iglesia es obra de Dios. Dios pues nunca nos dejará, aunque los encargados, los pastores, tenemos también la responsabilidad de promover, de presentar esta alternativa en el mundo. Y quiero retomar las palabras del Papa Francisco dirigido a los jóvenes. No tengan miedo, no tengan miedo. Ciertamente estamos en un momento que por los medios de comunicación social se nos presentan otras alternativas aparentemente más atrayente y van dejando de lado lo que es la vida de fe, especialmente el compromiso con Dios en una vocación específica hacia el sacerdocio o la vida religiosa. No tengan miedo, jóvenes, no tengan miedo. Dios actúa de forma misteriosa. Déjense llevar por aquellas mociones del Espíritu Santo. Acérquense a sus párrocos, si no pues también saben dónde está el seminario. Acérquense. No necesariamente uno tendría que haber tenido una motivación desde la niñez. Yo les he contado mi experiencia. Ya con 18 años nació aquel deseo. Hay quienes desde muy temprano, pero no tengan miedo. Solo el que se arriesga puede alcanzar grandes cosas, porque el miedo sigue siendo uno de los grandes impedimentos para poder alcanzar la propia realización. No tengan miedo.